Te encantara Enver de un Honda HR-B 2016 con 13.000 millas y transmisión automática Este es un auto que tu querras llevar a casa Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora This is a one owner vehicle with the Carfax Vehicle History Report Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee